Bien, quiero comprobar, me han criticado aquí en el Club de Periodistas, porque siempre soy nuevo locutor de Patrick Miller, y me han criticado porque digo, el número uno en el Distrito Federal. Simplemente la tecnología más sofisticada. Patrick, ustedes lo han llevado a la cima del espectáculo de la música discoteca, y aquí refuto todo, para mí y creo que para todos los de aquí, el número uno, Patrick Miller. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Patrick Miller 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Patrick Miller 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 I need you Patrick Miller 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!